Bienvenido al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a estar dedicando esta media hora al jazz, precisamente porque hace poco, en enero de 2021, ha concluido aquí en La Habana el Festival Internacional Jazz Plaza una cita que cada año, desde hace mucho tiempo, convoca a artistas cubanos y del mundo a consumir y a presentar esa música que es inigualable. Le doy la bienvenida a una musicóloga muy especial por su vínculo con el jazz aquí en Cuba. Bienvenida, Nery González, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Esther. Es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Fueron días muy intensos, los días recientes del festival, sobre todo porque representó un nuevo desafío. Así mismo. Tú has estudiado la música popular cubana y, en particular, el jazz. ¿Cómo es tu vínculo con este evento? ¿Y qué ha significado para los organizadores de esta edición del festival esta emigración que hubo que hacer de las plataformas tradicionales a las digitales, a la televisión y a otros medios que han permitido que este evento llegue a su público? Sí, Esther. Bueno, mi vínculo con el festival Jazz Plaza inicia desde hace muchísimo tiempo cuando era estudiante de música aquí en la Escuela Nacional de Música, luego en el Instituto Superior de Arte y de manera espontánea accedíamos a todos los festivales. Luego ya lo asumí desde el ámbito profesional desde hace 16 años, a partir de la propuesta de fundación del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Costa y Memoria, un espacio para el debate y la reflexión sobre el género que necesitaba mucho nuestra isla, sobre todo teniendo en cuenta la fuerza que ya estaba adquiriendo, la importancia fundamental que tenía el festival Jazz Plaza, o sea, un evento como este dentro de la isla y que no iba aparejado entonces con ese espacio para la teorización. Por tanto, hace 16 años ya he transitado este camino junto a los organizadores o a quienes conforman el comité organizado del evento. En esta ocasión, como tú bien decías, ha supuesto grandes desafíos y unas maneras diferentes de asumirlos. O sea, tuvimos que reinventarnos a tenor de toda esta situación de la pandemia y todas las condiciones epidemiológicas y bueno, hemos un poco asumido nuevas estrategias a partir de las enseñanzas también que nos han dejado otros eventos que durante el año 2020 trataron de mantenerse activos, trataron de mantener cada una de sus ediciones a pesar de todas las situaciones. O sea, yo creo que la COVID nos ha dejado saldos positivos en el sentido de que nos ha obligado a explorar nuevas maneras de enfrentarnos a estas coordinaciones de eventos, a estas concepciones de eventos, sobre todo estos escenarios virtuales. ¿Podría crear pautas para futuras ediciones? Yo creo que sí, indudablemente el saldo fue sumamente positivo. Si bien supuso un doble esfuerzo, mucho sacrificio, fueron muchas horas dedicadas no solamente a la gestación de los contenidos, porque no queríamos que fueran contenidos, o sea, reprisar contenidos anteriores, queríamos generar contenidos nuevos también, discursar sobre aspectos medulares, rendir tributos a figuras que verdaderamente lo merecen. Ello pues llevó aparejado todo el proceso de rodaje, de edición, de entrega de los materiales en tiempo, siempre respetando incluso los tiempos de antelación que siempre exige la televisión, las propias redes. Y bueno, esto fue un doble esfuerzo para todo el equipo de realización, pero el saldo ha sido muy positivo. Y hoy en día tenemos ya muchas exigencias, nos han llegado reclamos por parte de quienes han podido acceder a estos materiales y que por favor en ediciones posteriores, aun cuando podamos hacerlo con carácter presencial, como habitualmente ha sido, pues que mantengamos esa doble modalidad de presencial y virtual. Neris, ¿por qué te interesaste en el jazz? Bueno, esto es algo que viene directamente relacionado con mi vida personal. El padre de mis hijos es músico, es uno de los mejores percusionistas de la escena del jazz, no solamente en Cuba, sino también con el reconocimiento internacional, no porque lo diga yo, ya eres de Abreu Robles y bueno, a partir de ahí ese vínculo directo con Chucho Valdés, él lleva pues ya casi más de 20 años trabajando con Chucho Valdés y ese vínculo directo pues nos obligó un poco también a acercarnos, o en mi caso personal, no fue una obligación, fue más bien despertar, el ponerme frente a un universo sumamente emocionante, abarcador, que me hizo pues explorarlo ya desde el punto de vista musicológico. Luego, las experiencias de trabajo, de intercambios con especialistas de género en otras latitudes, en otros países, específicamente en los Estados Unidos, ofreciendo charlas, clases sobre algunos de los temas que se relacionan con la historia del jazz en nuestro país, fue lo que me hizo ver esta necesidad de generar esta suerte de intercambio en nuestra isla. De ahí que en el año 2004 le propusiéramos al Instituto Cubano de la Música, a su presidente de aquel momento, Vela Costa, la gestación de este evento en Cuba, y bueno, tuvimos todo el apoyo y conté con la asesoría fundamental de mi maestro Danilo Orozco, a quien le debo muchísimo. Nery, el coloquio que tú presides lleva el nombre de Leonardo Acosta, acabas de mencionar también a Danilo Orozco. Estas figuras, ¿qué legado han dejado al estudio del jazz y de otros géneros? Mira, sobre Leonardo Acosta hemos discursado en más de una edición en el coloquio y no en vano lleva su nombre. Consideramos que era más que necesario y merecido. Martí decía con rar honra. Y yo creo que el modo o esta decisión de consignar nuestro evento teórico con el nombre de Leonardo es la manera de perpetuar ya constantemente su nombre, de tributar, ofrendirle tributo a su legado. Leonardo Acosta es una de las figuras fundamentales. Yo considero que es la figura más importante, la voz más autorizada en los estudios del género en nuestro país, fundamentalmente, por supuesto, del siglo XX. Ha dejado toda una bibliografía sobre género fundamental para todos quienes quieran acercarse a ella, a la que no solamente accedió desde el punto de vista investigativo, sino que además tuvo esa doble condición de ser investigador y músico. Y yo creo que desde la práctica se habla con mucha más certeza, digamos, de una manera mucho más efectiva sobre un proceso. Él habló de procesos alrededor del jazz en Cuba. Y yo creo que acceder a sus estudios es fundamental si queremos crecer y aprender sobre ese género. Por tanto, considero que era una deuda que teníamos, además, con su figura, que intentamos saldar desde el Coloquio Internacional de Jazz. Neris, esta edición en particular rindió tributo, pero más que un tributo, analizó, reflexionó sobre las obras de un conjunto de artistas que son muy diferentes entre ellos, pero que también han hecho una obra en el mundo del jazz muy importante. Es decir, los nombres, bueno, Chucho, Romeo, Fran Emilio, Chico Farril. ¿Qué caracteriza a estos artistas? ¿Qué los une? ¿Qué los hace diferentes? ¿Y cómo los musicólogos plantearon en esta edición del Coloquio los valores de estos compositores e intérpretes? Mira, el Coloquio siempre ha sido una plataforma idónea para rendir tributo. Como ya te comentaba, no solamente Leonardo Costa, que ya va desde el título, sino en cada una de sus ediciones, en el programa académico, siempre tenemos contemplado ese espacio para rendir homenajes en la sesión tributo. Y no solamente figuras relacionadas con el género, sino figuras trascendentales que han dejado un legado en la historia musical de nuestra isla. Esto nos da la posibilidad de, pues, también tomar en consideración nombres como, por ejemplo, Miguel Failde en el centenario de su fallecimiento, que si bien no estuvo relacionado directamente con el género, ha dejado como legado el danzón, la creación del danzón, al menos a él se le atribuye la creación del primer danzón. Y este es un género que ha tenido vínculos nexos directos históricamente con el jazz, con excelentísimos resultados en nuestra isla. Por tanto, era muy merecido que le pudiéramos rendir este tributo. Pero al mismo tiempo, ya te mencionabas algunas figuras. Armando Romeo es una figura esencial dentro de la historia del jazz, considerado por algunos como el padre también del jazz en Cuba. Sabes que este asunto de los epítetos es como... Muy comprometido. Sabes exactamente, pero bueno, esto da la medida de cuánto se les reconoce su aporte y su legado. Uno de los mayores orquestadores, maestro de armonía, o sea, ha estado muy, muy cercano. Ha sido crucial en ese proceso de formación de múltiples jazzistas a lo largo de la historia y sobre todo dirigiendo a la orquesta cubana de música moderna. Luego rendimos tributo a figuras como Frank Emilio Flynn, como Emiliano Salvador en el 70 aniversario de su natalicio, en el caso de Frank Emilio, maestro centenario, y son dos pilares también fundamentales en la historia del jazz latino en Cuba. De Emiliano se comentó muchísimo y sobre todo se dejó muy claro que si hubiera permanecido vivo, o sea, si no se hubiera... Tuve una muerte muy prematura. Si hubiera fallecido tan joven, tenía solo 41 años, 40, 41 años, pues hoy en día hubiera sido una de las figuras con mayor reconocimiento a escala internacional. En el caso de Frank Emilio, igual, con todo un espectro amplísimo de recorrido desde su ámbito como pianista, pero también como compositor, dentro no solamente del jazz, sino también del feeling como armonizador. O sea, a Frank Emilio se le tenía mucho cariño, se le ha respetado siempre, se le ha venerado, yo creo que era obligatorio también hacernos eco de ello en el evento. Pero también otras figuras como Cándido Camero y como Chico Farril, que desde los años 40 se asentaron en los Estados Unidos y desde allí hicieron una carrera sumamente exitosa, construyéndonos también identitariamente aún desde la diáspora. Por eso es que era importante también reconocerlos. Y por supuesto a Xuxo Valdés, que bueno, qué decir, sería tautológico teorizar en torno a él o explicar por qué rendirle tributo a una figura que es fundamental dentro de género, no solamente en Cuba, sino también a escala internacional y que justo en el 2021 celebrará su 80 cumpleaños. Tú hablabas del danzón, también se le hizo un tributo a la rumba. Se habla constantemente de esa presencia de ritmos cubanos y de géneros cubanos en el jazz y que es uno de los elementos que ha hecho que el jazz cubano sea tan atractivo en el mundo. Incluso para músicos internacionales que siempre han venido a ver qué es lo que pasa con este jazz cubano. Tú como musicóloga, ¿cómo describirías ese jazz cubano? Mira, esto fue uno de los temas que mejor se debatió durante uno de los paneles en esta edición del coloquio. Aprovecho para comentarte que también se realizaron otros paneles que discursaban sobre, por ejemplo, los desafíos de orquestar para jazz band o sobre el scat como recurso para la interpretación y la improvisación vocal, entre muchísimos otros aspectos. En el caso de las definiciones del jazz cubano, todos coinciden que solamente a partir del hecho en punto de que ya está siendo interpretado por un músico cubano, ya lleva impregnada esa esencia. Porque es imposible que alguien pueda mantenerse aislado de ese contexto que lo ha permeado, ¿verdad? Que lo ha visto crecer desde el punto de vista o que lo ha acompañado en ese proceso de crecimiento profesional. No es necesario que esté presente un instrumento físicamente hablando como las tumbadoras para que podamos hablar de un jazz cubano. Pero sí es importante que esté el concepto. Y sobre todo el ritmo. O sea, es todo un concepto rítmico que nos caracteriza, que nos identifica y que puede conectar entonces todos esos códigos y esos discursos, esos lenguajes jazzísticos con la rumba por una parte o con el danzón por otra o con el son o con otros múltiples géneros que nos definen y nos caracterizan. Son muchísimos los aspectos de los que pudiéramos hablar. A veces uno más directo, otros menos, pero... Es una frase apenas, dime, ¿qué tú crees que le aporta al panorama musical cubano un evento como el Festival de Jazz y su coloquio? Yo creo que el Festival Internacional Jazz Plaza es uno de los más grandes y abarcadores eventos de la cultura cubana. Que se ha devenido con el tiempo una fiesta de la música cubana, o sea, una fiesta cultural más que musical. Sobre todo porque también se ha conectado con otras manifestaciones artísticas. O sea, ha traspasado incluso esos límites de la propia manifestación a través de la cual se genera o se generó inicialmente para entonces también hacerse visible desde las artes plásticas, de las artes visuales. Y de eso dan fe estas colaboraciones que estamos recibiendo para generar la identidad visual de cada edición del evento. En este caso con Fabelo, en ediciones anteriores hemos tenido el maestro Lescai, entre muchísimos otros. Pero también nos hemos conectado con la literatura, hemos tenido espacios, incluso dentro del coloquio, para mostrar esos vínculos, esos nexos entre la improvisación poética y el jazz. O sea, yo creo que es un evento que va increyendo y que sin lugar a dudas se propone colocar en un lugar muy alto, o continuar colocando en un lugar muy alto el panorama musical cubano, la salud del panorama musical cubano. Gracias Nery por estos minutos de diálogo. Te propongo a ti y a los televidentes que no se vayan. Vamos a una pausa y en la segunda parte vamos a estar conversando con un músico que ha participado con ustedes en este festival de jazz que recientemente concluyó en La Habana. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bienvenido otra vez a este segundo momento del programa Entrevista de Covisión Internacional, hoy dedicado al jazz. Ahora vamos a conversar con uno de los exponentes del jazz cubano que ha estado participando en este festival de manera muy activa, al igual que en otras ediciones anteriores. Janio Abreu, bienvenido. Un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Janio, te graduaste en el año 2008. Estando estudiando en el Instituto Superior de Arte, te graduaste con título de oro, como músico clásico. Eres un instrumentista, pero también compositor. Pero decidiste por el jazz. Desde esa edad bien temprana, creo que incluso tuviste una mención en uno de los joyas, que es otro de los eventos importantes en Cuba dedicados al jazz, en este caso a los talentos jóvenes. Y desde ese momento nace tu agrupación. Nace después. Nace un poquito después. Nace un poquito después cuando ganamos el premio. Exacto. En el 2009 sí obtuvimos el premio en la categoría de pequeños formatos y realmente eso marcó un camino diferente para nosotros. Y rápidamente también graban un disco. Así mismo. Es decir, fue un comienzo, no meteórico, pero bastante, con un buen impulso para muchachos tan jóvenes. Fue impactante para nosotros realmente. Big Music nos captó. O sea, escuchó nuestra propuesta musical. Recuerdo Pachita yendo a la zorra del cuerpo a escuchar nuestra agrupación tocando en ese club emblemático del jazz en Cuba. Y también era algo importante. Con un solo año de creado ya estar tocando en la zorra del cuerpo era importante para nosotros. Y allí nos vieron y nos dieron la posibilidad de formar parte de su catálogo hasta el día de hoy. O sea, muy contentos por eso. Pero todos habían estudiado música clásica. ¿Qué los hace decidirse por el jazz? Bueno, realmente yo creo que el cubano lleva la música popular en la sangre. O sea, casi todos desde que nacemos estamos escuchando una rumba, un son, un guaguancó, un mambo, un cha-cha-cha, una huaracha. Entonces, de alguna manera, la música clásica es la base técnica que nos permite desarrollarnos, explotar todo ese recurso de virtuosismo que te brinda la técnica, pero también explorar nuevos caminos. Entonces, el jazz es una música que te permite compartir, que te permite conocer nuevas culturas, nuevos ritmos, nuevos géneros. Y yo creo que también te da la libertad para expresarte a través de tu instrumento sin estar mirando un papel, sin tener que estar amarrado a lo que ya escribió previamente un compositor. Y eso quizás también forma parte del cubano. El cubano es improvisador. Le encanta estar experimentando, haciendo cosas nuevas. Y yo creo que eso fue lo que pasó con nosotros. Estábamos en el servicio militar. Nos unimos allí. Y entonces, vimos que teníamos algo que podíamos mostrar. Y empezamos a crear. Y empezamos a sembrar y a arreglar para un formato bastante inusual, porque éramos dos instrumentistas de viento, que tocábamos clarinete y salsofón, un guitarrista que tocaba bajo eléctrico, y después un percusionista. Entonces, así fue como nació nuestro primer disco, con clarinete, que lo hizo Big Music, y que realmente fue maravilloso para nosotros, pues marcó esto. Entonces, el jazz es eso. Es la oportunidad de compartir con otros músicos de otros estilos y conocer nuevos estilos, nuevas músicas, y además de eso, poder sentirte libre de crear. O sea, es tu música. Pero has dicho que esa estructura típica del conjunto es en alguna medida lo que te ha permitido introducir en ese jazz que hacen ritmos y géneros cubanos tan peculiares como puede ser el changui, o la timba. ¿Cómo ocurre ese proceso creativo? ¿Cómo dialogan esos ritmos, en tu caso, con el jazz? Bueno, realmente éramos un equipo en aquel momento de cuatro músicos, y después el grupo ha ido evolucionando en cuanto a su formato también. Y siempre ha sido en función de eso, de lo que te decía anteriormente, de compartir los conocimientos individuales de cada cual. Y recuerdo que el primer changui que hicimos fue una composición de Alain Ortiz, baterista que estaba con nosotros en aquel momento, que se tituló Clarique Changui. Y entonces a partir de ahí empieza un proceso de exploración, de investigación sobre la música cubana, sobre las raíces nuestras, que bueno, con el paso de los años, nos llevó incluso hasta el Festival de Changui en Guantánamo. Ya ni siquiera el grupo era el mismo, ni los integrantes tampoco, pero está en ese proceso de búsqueda constante, que yo creo que es algo que nos caracteriza, y que por lo menos yo trato de que sea mi constante. O sea, estar buscando siempre algo nuevo y profundizar en lo que ya está. Es la única manera de, yo creo que realmente de crecer, de evolucionar, de buscar una guía, un patrón, que en Cuba está muy claro. O sea, hemos tenido grandes exponentes del jazz, como Chucho Valdés, como Paquito de Rivera, Frank Emilio, Horacio El Negro en la percusión. O sea, tenemos músicos maravillosos que de alguna manera han marcado la guía que debemos seguir. Y eso es lo que hacemos, o sea, por lo menos en mi caso. Y a ti como parte de una generación de jóvenes no te pone el listón muy alto esas referencias de esos músicos y otros que... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero también cada cual tiene algo que decir. Y es la forma de cada cual de decir la música. Entonces, hay algo interesante y es que no sonamos igual. O sea, aunque estemos tocando el mismo tema, cada cual tiene un enfoque diferente. Y eso lo hace interesante, lo hace diverso. Y ahí está también la riqueza de nuestra música cubana, que podemos estar tocando el mismo tema, el mismo clásico de nuestra música y sin embargo sonar diferente. Y yo creo que incluso los grandes maestros lo agradecen. O sea, agradecen que uno después con el paso de los años revisite esas páginas musicales y realmente es algo maravilloso para todos. Hace un instante hablabas de cuando tocabas en el club La Sorre del Cuerpo y también en otros espacios como los Jardines del Hotel Nacional. ¿Cuán importante es para un jazzista ese contacto directo con el público? Y hago esta pregunta precisamente porque en este festival de este año particularmente y debido a la pandemia, como todos sabemos, eso prácticamente no ha ocurrido. Bueno, realmente yo creo que el jazzista, el músico en general, yo creo que se nutre también de ese intercambio con el público. No tener a personas suspirando cuando tú tocas pendientes de ti, sufriendo, moviendo su cuerpo contigo en pleno solo, yo creo que es algo que también nos quita, nos quita energía, nos quita quizás entrega de alguna manera también se puede decir. Pero creo que sabemos que están ahí, lo reciben porque utilizamos la tecnología en la actualidad y a través de las redes podemos enviar videos y enseguida tenemos la respuesta del público, de los fans como se puede decir. Y entonces de alguna manera estamos cerca, no estamos tan lejos aún y cuando no podamos tener un concierto presencial, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que afecta porque soy de los que graba los conciertos en vivo porque muchas veces uno está tan concentrado y enfocado en compartir con los músicos y que el público reciba que no se concentra en lo que está tocando y no tiene claridad de todo lo que tocó al final de la noche. Después lo escuchas y lo estudias, ¿no? Efectivamente, después lo escucho, repaso cosas. Uno después de la presentación dice, esto quedó magnífico. Y al otro día se da cuenta de que hubo cosas que no quedaron tan bien, pero con la energía del momento, terminas el concierto, se te acercan los, el público que está presente en las horas, nos ha pasado un montón de veces y se te acercan y te dicen, maravilloso, a lo mejor que he escuchado. Incluso me ha pasado con personas que vienen de Nueva York, de clubes de jazz, de ser fijos en los clubes de Nueva York y vienen aquí y me dicen, esto está maravilloso para estar en los clubes de jazz, o sea, está al mismo nivel de lo que yo he logrado ver allá. Y eso realmente te nutre, te place muchísimo que eso suceda. Has participado como artista aquí en el Festival de Jazz, en este y en muchas otras ediciones, pero también has colaborado aportando los temas musicales en base de una edición, ¿no es así? Así mismo es. ¿Qué valor tiene este festival? Y a partir de la experiencia internacional que hayas podido acumular, ¿qué le ves de peculiar a este festival que se hace en La Habana? Mira, lo primero es que para mí ha sido un orgullo tremendo que el festival me haya encargado de hacer dos temas que identifiquen al festival en aniversario cerrado, en el aniversario 30 y en el 35. Realmente ha sido maravilloso para mí. Y yo creo que hemos logrado dos videoclips que incluso están en la red a disposición del público con mucha química entre los músicos, mucha empatía y eso ha sido un éxito tremendo. En esta ocasión, algo pasó y es que dos semanas antes del festival todavía iba a ser presencial. O sea, el cambio a hacerlo todo en las redes fue muy repentino y eso provocó que se volcara toda la energía en tratar de hacerlo lo mejor posible, mantener las conexiones con todos esos músicos que iban a venir al festival que ya después no pudieron hacerlo. Y entonces yo creo que nos ha dado algo maravilloso que debiéramos potenciar en el tiempo y dejarlo permanente. O sea, la posibilidad de a través de las redes pues compartir todo lo que sucede en el festival durante todo el tiempo. O sea, tener encadenado con el festival el canal clave es algo maravilloso. Ojalá en vez de ser en determinados horarios del día sea el día entero, es una semana nada más. Yo creo que sería maravilloso tener esta posibilidad de que Cubavisión Internacional también se haga eco de todo lo que sucede en el festival es maravilloso. Hemos tenido conciertos nocturnos, las conferencias transmitidas a través del canal clave y yo creo que eso le llega a todo el mundo. O sea, no solamente al que está en La Habana que puede acceder al festival en caso de que podamos ir a los teatros, sino que el que está en Cienfuegos, en cualquier parte del país, pueda estar cerca de lo que está sucediendo. Eso es maravilloso. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que es necesario mantenerlo y como te decía, potenciarlo, ver qué más podemos hacer. La tecnología hoy por hoy es algo que es como una herramienta que tenemos que explotar al máximo. Tenemos que, aún y cuando nos sea un poco complicado, pues tratar de hacerlo lo mejor posible porque realmente nos va a rendir mucho fruto. Yo creo que ya lo pudimos ver en lo que pasó durante esta semana. Bueno, para terminar, me gustaría preguntarte ya algo que tiene que ver más con la creación y con la música. Se habla muchas veces de los colores del jazz, de los matices de la gama del jazz. ¿Cómo representas eso tú? ¿Cómo puedes explicarlo en palabras? Bueno, realmente, mira, yo soy instrumentista de viento madera. O sea, toco clarinetes, saxofón, flauta. Entonces, de alguna manera, el sonido que puede producir mi música siempre va a ser un sonido como que dulce, pastoso, diferente quizás al que pueda sonar de una trompeta, de un trombón. No quiero decir que sean estridentes ni diferentes en cuanto a la calidad musical, pero sí son diferentes a la calidad sonora. Entonces, yo pudiera decirte que los colores que yo trato de trabajar en mi música son colores que transmiten calma, son colores que transmiten paz. Incluso, personas que escuchan mi música en diferentes latitudes me han escrito, periodistas, incluso cubanos que ya no viven en Cuba, pero que escuchan mi música en lugares tan lejanos como Australia y me han dicho que mi música cubra el alma. O sea, de alguna manera, es algo que no es que me lo proponga. Mi interés siempre es llevar un mensaje de amor, de cariño, de energía, de cosas positivas. Y bueno, al parecer, poco a poco, lo voy logrando y por supuesto que le pongo mucho empeño. Bueno, de él recientemente dijo un periodista consagrado aquí en Cuba, especialista en el jazz, José Dos Santos, precisamente creo que en este mismo lugar, escuchándolo ahora, en el recién concluido festival de jazz, lo comparó con figuras importantísimas del jazz internacional. Así que con esa vista de José Dos Santos, con tu empeño, te deseo mucho éxito y gracias por haber accedido a esta entrevista. Un placer para mí, gracias. A ustedes, bueno, continúen con nosotros en Cubesión Internacional. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.